El acusado Hugo Barrera, el acusado después de haber cometido el hecho, se presenta en la comisaría dando manifestación de lo que había sucedido. Nos hicimos presentes ahí y comprobamos la existencia y la realidad de lo que él estaba diciendo. Comienza la investigación con eso. Esta persona era una barrera, estaba internado en el hospital Vidalaval de Oliva y estaba con permisos de salida transitorios. En uno de esos permisos de salida transitoria, ha venido acá a la casa donde él vivía. Él vivía ya con esta chica, tenía un concubinato de hacía más de un año. Y ahí ocurrió el desenlace. De acuerdo a la historia clínica que nosotros recabamos del hospital Vidalaval y a los informes médicos, psiquiatras de tribunales, se pudo determinar el estado de inimputabilidad de esta persona. Por lo tanto, corresponde que sea internada en un lugar apropiado por su estado. Y ese lugar es el CPA, es un centro psiquiátrico asistencial que se encuentra en la ciudad de Córdoba, en la proximidad del hospital Misericordia. ¿El sujeto va a estar bajo supervisión médica, pero no va a cumplir ninguna pena por el homicidio que causó? Mientras esté en ese estado de inimputabilidad, no. ¿De qué depende? ¿Que cambie la condición? Y de que se pueda curar, de que se rehabilite, que es sumamente difícil. Por lo pronto, digamos, la causa quedaría en qué estado, entonces. En un estado de sobreseguimiento, la causa ha sido sobreseída por su estado de inimputabilidad de esta persona. O sea, queda como un enfermo internado. Por el artículo 34, inciso primero, del Código Penal, que es el que decide cómo se debe trabajar en esto. Gracias por ver el video.